En Rocha, un hombre fue imputado por violar a su hijastra desde que tenía 11 años de edad. Un hombre de 37 años en la ciudad de Rocha fue imputado por violar a su hijastra. El violador sometía sexualmente a la niña desde que tenía 11 años. Y a los 15 años, la menor quedó embarazada del padrastro. El día 16 de los corrientes, una señora mayor de edad denuncia en la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica de que su hija, que actualmente tiene 17 años, le había contado que tiempo atrás quién era la pareja de su madre, abusaba sexualmente de ella. Fue enterada la justicia, la fiscalía, y dispusieron diferentes medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento de este hombre hacia la víctima y a la denunciante, como así también algunas pericias. Luego del resultado de las pericias, se dispone la prisión preventiva de este hombre por el término de 120 días, por reiterados delitos de abuso sexual. Es importante mencionar que la víctima, cuando comenzó a ser abusada por este hombre, tenía 11 años y actualmente hay una niña de 12 años que es producto de estos abusos. El hombre que hoy está en la cárcel era la pareja de la madre de la víctima. Sin palabras.